El presidente Iván Duque aseguró que la coyuntura social que está viviendo el país se debe a una división política que ha generado descontento en los colombianos. Además reiteró el llamado a rechazar las vías de hecho y actos de vandalismo en el marco de las protestas. Por primera vez el mandatario se refirió a esta crisis ante la comunidad internacional en el marco del Foro Económico sobre América Latina y el Caribe. El jefe de Estado manifestó su preocupación por la crisis que vive el país tras un mes de movilizaciones masivas y el registro de actos de vandalismo y violencia en diferentes ciudades del territorio. Duque asegura que las polémicas y división generadas por medio de las redes sociales han potencializado el descontento de los colombianos. Vemos que hoy vivimos momentos difíciles en el mundo donde la polarización política muchas veces termina conduciendo a manifestaciones de violencia. Hemos visto como en el fragor de las polémicas y en las redes se están produciendo muchísimos daños en la sociedad, sobre todo porque se exacerban odios y odios de clases y muchos pretenden cabalgar en esas pretensiones para sus aspiraciones políticas. Y aunque el mandatario aseguró que atenderán las necesidades de la población, también reiteró que será a través de consensos y reformas que se logrará un entendimiento. Aprovechó la oportunidad para rechazar los bloqueos en las vías. Que ha visto las expresiones también genuinas de un sector de la población que pacíficamente está reclamando atender deudas históricas agravadas por la pandemia, ahí estaremos para resolverlas. Pero que también juntos tenemos que ser capaces de rechazar cualquier forma de violencia que venga derivada de estos fenómenos de polarización que se sienten en muchos países. Necesitamos transitar hacia reformas estructurales, hacia reformas importantes, pero necesitamos hacerlas construyendo consensos y por eso el valor que tienen los organismos multilaterales. La declaración se dio en el marco del XIII Foro Económico Internacional sobre América Latina y el Caribe, en donde también expuso los avances en materia de reactivación económica, manejo de la pandemia y nuevas alternativas de sostenibilidad.